Hay carabineros que están realizando este operativo, es un mega operativo en el que están participando cerca de 100 efectivos de la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Recoleta, hay personal del Ministerio de Transporte, todo el sector desde la explanada de la estación Mapocho hasta la parte donde está el Mercado Tirso de Molina, frente al Mercado Central. Retiro de Comerciantes Ambulantes, ustedes pueden ver que hay aquí por lo menos 20 efectivos de carabineros que están recogiendo todo lo que vendían estos comerciantes en la calle y se los están llevando, los están sacando de aquí, hicieron lo mismo hace algunos minutos con estos clásicos carritos de comida que se instalan en ese lugar, los echaron arriba de las camionetas y se los llevaron. Y ahora están haciendo lo mismo, despejando las calles, haciendo un operativo de limpieza aquí personal de carabineros y de la Municipalidad que está participando de este operativo en el lugar. Eso es lo que está ocurriendo aquí en directo. Hay varios furgones donde se está cargando este comercio ambulante. En este lugar está el Teniente Coronel de Carabineros que está a cargo del operativo que está dirigiendo a los efectivos. Entonces, ellos partieron en el sector de la estación Mapocho, la explanada, y desde ahí vienen haciendo una suerte de barrigo. Ahora, justo frente al Mercado Tirso de Molina, donde es mucho el comercio ilegal y el comercio ambulante, además de los carros de comida que se instalan en el sector del Puente La Paz. Todos ellos han sido retirados del lugar. Sigue trabajando carabineros acá, retirando el comercio ambulante. Una calle que estaba completamente tomada por el comercio ambulante aquí a la salida del metro Puente Cal y Canto, muchachos. Eso es lo que está pasando a esta hora en vivo y en directo. Sí, hay un tremendo operativo en la Vega Central, Tirso de Molina, Estación Mapocho, Mercado Central, Plaza de los Historiadores, Puente Cal y Canto. Todo este sector donde hemos estado tantas veces hablando sobre el comercio ambulante, sobre el tema de la fiscalización. Entiendo que también hay una fiscalización de vehículos en ese lugar. Un amplio operativo que se está desarrollando. Karim Bute, ¿hay algún balance, por ejemplo, de personas detenidas hasta ahora? No, no, no. No hay detenidos. Lo que hacen es, por ejemplo, lo que vimos afuera de la estación Mapocho, en la explanada donde está el puente, retiran los carros de comida. Mira, llegan, cargan todo, echan el carro arriba de una camioneta, les botan los alimentos y les cursan una infracción, una multa. Y en este caso aquí, lo que están retirando es básicamente lo que ellos comercializan, lo que venden. Ahí podemos ver, Cristian, mira, ahí le están retirando un carro a una persona, le llevan los productos, muchachos. No es que se los lleven detenidos a ellos por vender en la calle, pero sí les quitan los productos a quienes están ahí. Ahí ustedes pueden ver que le acaban de quitar ese carro a una persona que estaba acá. Hay otras personas que logran llevarse algunas cosas, la verdad es que... A ver si podemos acercarnos acá. Señor, ¿cómo está? Buen día. Ustedes son vendedores ambulantes, están vendiendo sus cosas, ¿no? Nada más. Sí, estamos vendiendo nuestras cosas. Yo le quiero que me den mi ropa, por favor. ¿A usted le llevaron la ropa que usted vende aquí en la calle? Sí, sí, perdón, no tengo quien me ayude. Por favor, yo tengo mi hija en la calle. Por favor, ayúdenme. ¿Usted qué cosas vendía? ¿Alcanzó a rescatar algo? Sí, no tengo nada. Por favor, yo no volveré a hacerlo. Creo que me den mi ropa. Sí, 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 sí. Es comercio, es ropa, ropa usada. Sí, no, no fuera, no es comiendo ropa buena, no. A mí me oseca. La verdad es que, perdón, permiso, vamos a seguir mostrando, muchachos. Carabineros no discrimina. Está tomando todo lo que encuentran en la calle y lo van tirando, lo van subiendo a estos furgones. Vean, todo eso es el comercio ambulante que estaba acá. Y claro, la señora nos decía que ella vendía ropa usada, estaba muy desesperada, que lo hacen probablemente por necesidad. Pero en medio de esto se mezcla también otro tipo de comercio ilegal. Y ya ustedes pueden ver cómo se limpió por completo esta calle. Desde la salida del puente Calicanto, frente al mercado Tirso de Molina, ahora estamos llegando a este otro sector, que es un puente que está abandonado, el puente de los carros, que funcionaba antiguamente con la estación Mapoche y que hoy se encuentra cerrado como medida de seguridad. Y ahora Carabineros sigue avanzando hacia otro lugar. Este operativo se está repitiendo en el entorno de Las Vegas Central, en el Paseo Puente, en el sector del mercado Tirso de Molina y también en la estación Mapoche. Además de este operativo que está controlando el comercio ambulante, están fiscalizando el tránsito. Ahí vemos que hay algunos ambulantes que están intentando llevarse sus cosas antes de que llegue Carabineros, pero me parece que ya los van a tomar. Ahí está. Hay una persona que está intentando llevarse sus cosas. Pero Carabineros le retienen el carro y le llevan los productos, José. En general es ropa usada. Hay algunos productos, digamos, incluso como de supermercado. He visto, han vendido, digamos, porque claro, está justamente frente al Tirso de Molina. Hay también algunos carros de comida, que es lo que estamos viendo. Hay ropa falsificada. Ahora, yo voy a decir una cosa. Usted vende productos usados. A ver, ¿podemos escuchar ahí al caballero? Después le voy a decir algo que... ¿Qué le llevan? Solamente ropa, nomás de cachureo. Algunos recogen, nomás, papito. ¿Usted vende ropa y cachureo? Sí, lo que a mí me regalan, nomás, papito. Lo que le regalan... No se tenga productos ilegales ni nada. No, 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 ¿por qué no? Acá no. Mire, tres años que yo tengo en este país, yo nunca he cometido ni un delito. Nada, yo... Por eso que acá yo tengo mi carnet, por favor. A usted le llevan los productos, ¿no? A usted no lo llevan detenido. Usted puede. No, no, no. Se lo lleva detenido. Se requisan los productos, ellos pueden regularizar. Nosotros ya tenemos detenido. Les requisan los productos que venden. ¿Y qué hay ahí, Karim? ¿Es ropa? Lo que pasa es que no es... A ver, a ver. No es solamente ropa usada. Es ropa usada, muchachos. Sí, pero... Es que es toda la calle. Lo que pasa es que llega carabineros y se llevan todo lo que encuentran, todo lo que esté en el sector que es peatonal, que estaba lleno, lleno de comercio ambulante. A ver, lo que pasa es que... Espérate, Karim. 150 metros. Dame un segundo, dame un segundo. A ver, pongamos esto en perspectiva, por favor. Porque aquí hemos visto una señora que le habían quitado su ropa, este otro caballero que es su ropa. Nadie lo está llamando delincuente. Pero la calle es para que la gente transite. Terminemos con el buenismo. O sea, hay mucha gente que tiene necesidad. Hay mucha gente que necesita trabajar. Y podemos, con las autoridades, se pueden buscar espacios laborales, reubicación, generar, no sé, ferias itinerantes, lugares más apropiados. Pero lo que hemos visto, y nosotros mismos hemos hecho ese reporteo, uno ha pasado por Estación Mapocho muchas veces, en fin. Lo que ocurre desde ese lado, entre el Tirso de Molina y el mercado, digamos, de Estación Mapocho, el mercado central que está ahí, y más abajo, cuando uno sigue hacia el mercado de las antigüedades, hacia el parque, es un verdadero desastre, pues. Es un verdadero desastre. Todo el costado de la Estación Mapocho. ¿Han pasado ustedes por ahí en el último tiempo? Por el costado de la Estación Mapocho. No se puede caminar. Y por Paseo Puente también, ¿ah? Paseo Puente conecta con Plaza de Armas, donde hay un punto fijo de carabineros, donde se ha controlado, pero evidentemente todo lo que pasaba en ese tramo más histórico, se ha movilizado hacia los puntos de la Vega, el Tirso de Molina. Entonces, perdón, no se puede pensar en una ciudad medianamente amable si no hay un mínimo de orden, independiente, hay gente que vende ropa usada, sí, ¿es el mejor lugar para hacerlo? No, no se puede vender ropa usada ahí. No se puede. No se puede. Si la señora tiene mucha necesidad, bueno, se buscará un lugar y allá ahora vienen todos los desafíos de la campaña municipal, ellos, los candidatos a alcaldes, los alcaldes que hoy día están en ejercicio, podrán buscar espacios en un parque, podrán habilitar algún lugar. Nadie está diciendo que son delincuentes, que hay que, digamos, impedirles su derecho al trabajo, estamos con el Teniente Valdés, pero hay que ordenar la ciudad de una vez por todas y todos tenemos que colaborar en esa línea. O sea, súper, súper instalado en ese punto, o sea, son las 8.30 de la mañana y ya vemos que está lleno de comer circulante. La señora se resiste, se resiste que no le lleven el carro. Lamentablemente con esa tensión. Preguntemos al Teniente Oscar Valdés que nos está acompañando en el Departamento de Comunicaciones de Carabineros. Teniente, muy buenos días, hemos estado tantas veces acá reporteando con el equipo de mucho gusto. No solamente se vende ropa usada, también hay alimentos, también hemos visto que hay drogas en ese lugar. ¿Qué es lo que se encuentra en estos puntos donde se está haciendo este operativo? Mira, Natacha, primero que todo, muy buenos días. Hola. Antonio, buenos días. ¿Cómo le va? En este momento lo que estamos haciendo aquí es acciones con la finalidad de ir controlando y recuperando los espacios públicos. Aquí si bien es cierto que vamos a ver un sinfín de historias, algunas obviamente que también nos llegan a nosotros si también somos humanos, pero aquí lo que hay que hacer es recuperar los espacios públicos donde lamentablemente se generan espacios donde se puede o permite la comercialización de droga, por ejemplo, donde se utiliza el espacio público que es de todos para que todos lo utilicemos, pero sin embargo se genera toda esta contaminación del espacio público. Se permiten estas incivilidades donde lamentablemente también van proliferando como un factor criminógeno que otras conductas criminales vayan también asentándose en estos lugares. Este lugar es particularmente bien interesante porque aquí tenemos tres comunas que confluyen. Aquí tenemos Tiago, Recoleta e Independencia. Y un poquito más arriba está Providencia. Entonces, generar este esfuerzo obviamente demanda por parte de lo que son las prefecturas y todos los esfuerzos municipales un trabajo obviamente mucho más conjunto y colaborativo. Y lo que estamos viendo aquí, como bien señalaba José Antonio, aquí no se llega a un procedimiento de detención. Aquí se asunta cuenta el juzgado de policía local, se incautan las especies que están siendo comercializadas en la vía pública y es finalmente el tribunal. ¿Se les devuelve eso? Ahí ya depende directamente del tribunal. Claro, el juez. El juez determina cuál va a ser la multa que va a arriesgar sobre estas personas. Se tiene que realizar todo un procedimiento policial. Se llevan todo esto a la unión. Disculpe, teniente, vamos a volver al terreno porque algo pasa a la gente. Ahora. Algunas de las personas ahí se resisten, me imagino. Algo está pasando. Probablemente hay personas que escapan, que tratan de escapar con la mercadería. El personal de Carabineros, de alguna u otra manera, intenta poner orden. Hay gente que se resiste. Claro, que no quieren entregar la mercadería. Yo creo que Karim nos puede contar mejor qué es lo que está ocurriendo. Karim, es que no sé si lo tenemos en línea. Karim. ¿Qué es lo que están viendo en imágenes, muchachos? Es Carabineros reduciendo a una persona que intentaba escapar con su carro y, bueno, lo alcanzaron aquí en la esquina. Lo están reduciendo. Él se está aferrando al carro y se escapó a Carabineros. Va cruzando la calle. Es una situación bien riesgosa. Lo tenía controlado. Se intenta bajar por la ladera del río Mapocho. El Carabineros está cruzando la cerca para captarlo. Se sacan la ropa, van más Carabineros corriendo detrás. Bueno, es difícil la situación. Era una persona que estaba intentando escapar con su carro. Ahora lo tienen. Hoy lamentablemente hay problemas de audio. Karim Buta parece que es lamentable, pero mirá. Ahí cruzó la calle cuando habían vehículos pasando. Es súper peligroso. Y luego salta el puente como hacia la ribera del río. Probablemente se saca la chaqueta, intenta escapar. En fin, o sea, una suerte de situación de... Ok, entiendo la desesperación, quizá. Pero la ley es la ley. Aquí claramente lo que estamos viendo... Hay que cumplir la ley. Claro, se está poniendo... Se pone la acción de Carabineros. Aquí ya el procedimiento escala. Cuando ya ocurre esta situación, ya no simplemente una identificación. Está la detención. Está poniendo en riesgo su vida. Su vida. Entonces, aquí obviamente lo que hay que hacer es utilizar la fuerza proporcional necesaria para evitar que esta persona incurra en una lesión, obviamente. Y se recita una. Vamos a borrar con cariño usted. Es lamentable. Aquí obviamente hay que... Hay que velar por la seguridad y la integridad física de él. La persona que está en un lugar donde no se puede comercializar, se le requisa la mercadería, intenta escapar. Pone en riesgo su vida, se intenta lanzar al río de alguna u otra forma. Uno empatiza con la desesperación de una persona que inicia a trabajar, pero la ley es la ley. Pero ¿sabes qué? Lo importante de esto es que no solamente es comercio ambulante, sino también se puede ver si hay órdenes de detenciones vigentes, control migratorio. O sea, este punto es comercio ambulante, fiscalización de vehículos, retiro de carpas y rucos y control migratorio. Va a ser interesante saber la situación de esta persona. No es solamente comercio ambulante, o sea, aquí confluyen otra serie de faltas o delitos, ¿no? Sí, te estamos comentando recién todo este triple frontera que existe entre diferentes comunas, que es un lugar donde concluye mucho tránsito de personas, tránsito de vehículos. Obviamente la fiscalización va a apuntar en torno a eso. Y por sobre todo lo que es el tema de la comercialización. Ay, hay un perrito, mira. En ese carrito. Como bien señala Natacha, de igual forma aquí hay que generar todo lo que es la fiscalización, el control, ver personas que están con alguna clase de orden de detención vigente. A ver si Karim nos puede aclarar eso, porque a lo mejor él tiene más información respecto de particularmente el caso de este individuo, Karim. No, no, no. Situación tal como fue, él comenzó a correr, llegó carabineros, lo toma, cruza el puente, arriesgando su vida, la de los efectivos que lo estaban persiguiendo por el tránsito, salta a la reja, intenta lanzarse al río y es ahí cuando es reducido ya con el apoyo de más carabineros. Ahí hay otra persona que se está yendo con una perrita, se lleva su carro y el carabinero me parece que va a prestar apoyo a otro punto. Esto tiene que ver con el retiro de Rucos, con la limpieza de las calles, de estos puentes que están plagados de comercio ilegal. Miren, al costado del río se puede ver que hay rucos que se instalan y gente que vive ahí al costado del río. O sea, están sacando sus cosas ahí al frente, ustedes lo pueden ver muchachos, al costado del río. A poco más allá veíamos unas carpas con toallas de gente que se estaba levantando probablemente y que se deben asear también aquí en el lecho del río. Vamos a seguir caminando para acompañar a carabineros en este operativo. Ya se ve mucho más despejada esta calle. Cuando nosotros llegamos aquí, había decenas o cientos de comerciantes ambulantes vendiendo de todo en la calle. Y este puente y la continuación que va por el frente, al costado del Tirso de Molina, desde hace bastante tiempo que estaba plagada de comerciantes ambulantes. Acá hay carabineros también controlando a algunas personas y se llevan los restos que van quedando de los productos comerciales. Una pregunta, no sé, a lo mejor el teniente nos puede ayudar. ¿Este operativo es por iniciativa municipal, por iniciativa de la cartera de interior? Digamos, porque hay claramente aquí una intervención. Bueno, efectivamente lo que hay, sí, efectivamente es este producto de una mesa de trabajo ante lo que es la delegación presidencial y por sobre todo el trabajo que se está desarrollando entre las comunas de Santiago y Recoleta. Lo digo porque, a ver, aquí siempre no, que los políticos, que les pegamos a los políticos, entonces aparecen autoridades diciendo que en los matinales decimos que está todo mal, que está todo terrible, que queremos dañar a las autoridades vigentes. Somos, pero, unos verdaderos demonios, así que venimos como del infierno. Pero me parece que acá hay un trabajo efectivo de limpieza. No sé si va a solucionar el problema de fondo, probablemente no, pero son buenas señales para la persona que no está viendo la televisión y que quiere ocupar el espacio público. La gente quiere ver que la ley se hace respetar. Entonces, si hay iniciativa de Iracy Hassler, felicitaciones para ella. Si está en coordinación con Daniel Jaude, bien. Si es una iniciativa de la Sociedad del Interior o de Contanza Martínez de la región metropolitana, bien. Hay que decir lo bueno y lo malo, digamos. Entonces, me parece que este escenario es lo que la gente espera de sus autoridades. Y aparte, José, que este lugar, más allá del comercio ambulante, que ya es un problema, es un lugar en donde los hechos policiales también se han remarcado. O sea, hemos hablado, por ejemplo, de una balacera en Tirso de Molina hace un par de meses. Hemos hablado constantemente de asaltos en ese sector. Entonces, ¿es inseguro para quienes viven ahí, los peatones, los vehículos que están transitando? Pero la efectividad de esto yo creo que es una de las grandes preguntas, teniente. Es decir, ¿cómo se puede garantizar que las personas que están siendo llevadas ahora, sus productos incautados, no vuelvan nuevamente mañana a este punto? Cortito, pero ¿sabes qué, Natacha? Que tú eres muy joven. No tanto. Pero esa zona, y para la gente de mi edad y mayor, yo tengo 43 y de ahí para arriba, perdón, nunca fue la ribera del río Sena, ¿ok? No, estamos claros. Pero tampoco era lo que ha sido en los últimos por lo menos dos, tres años. O sea, el mercado central era una zona peligrosa, sí, uno tenía que estar atento, podían pasar cosas, pero uno podía ocupar el espacio público. ¿Cuántas veces uno fue a la Estación Mapocho a la Feria Chilena del Libro o alguna actividad? Yo recuerdo muchas veces incluso haber ido a un espectáculo de circo que se ponía detrás de la Estación Mapocho y la calle lateral a la Estación Mapocho, ¿uno podía caminar? Si yo el otro día fui a comprar unas antigüedades ahí a la Feria de los Anticuarios, es imposible poner un pie ahí. Sí, además, el Tirso de Molina, que está al otro lado del río, la plaza, esa plaza está destruida. El mercado central también, o sea, ha habido un deterioro. O sea, no empecemos con el buenismo de, bueno, es que estas cosas pasan y siempre ha sido así. No, señor. Las cosas no eran así hace 10 o 15 años. Era un barrio costumbrista, peligroso, te podían carteriar, te podían tirar la cadena. Sí, lo voy a reconocer porque era así. Pero no tenía ese nivel de deterioro urbano. A mí no venga... Estoy muy de acuerdo contigo. Eso es súper interesante, Teniente Valdés, probablemente usted tenga cifras. Este cuadrante o este sector es uno de los más complejos de lo que podríamos decir esas comunas, ¿no? Claro, aquí lamentablemente vemos que, o sea, obviamente de manera bien positiva, que hay mucho flujo de personas. Recordemos que en la Comuna Santiago, cerca de 2 millones de personas, el flujo diario que se produce en este sector. Muchas personas que van a diferentes comunas, en un centro urbano, obviamente, que tiene mucha aglomeración de personas, tanto en lo peatonal como en lo vehicular. Y es por eso, obviamente, nos estamos focalizando aquí. Solamente recordemos que, por ejemplo, el año pasado, en 2023, desarrollamos más de 8 millones de controles. Controles vehiculares, controles de personas. ¿En ese lugar? No, a nivel nacional, a nivel nacional. Eso es lo que, obviamente, queremos enfatizar y, por sobre todo, que es la cifra que nosotros también, obviamente, apuntamos cuál va a ser nuestro indicador de logro para este año. Uno de los principales problemas de este sector son los lanzazos, ¿o no? Sí, sí, correcto. Mira, parte también de lo que va a ser este operativo que estamos viendo durante esta jornada de la mañana, que no solamente apunta a controlar el comercio ambulante, sino que a recuperar estos espacios públicos, también va a lo que es el tema del control y la fiscalización de las personas que transitan por estos lugares. Y es donde, lamentablemente, en muchas ocasiones, vemos que, por ejemplo, hay personas que viven aquí, que tienen rucos o que están desplazándose por estos lugares que, por ejemplo, andan portando armas blancas. Y son eso que, también, obviamente, faculta a Carabineros generar la detención a través de lo que es la fiscalización y, con eso, también, eliminar o erradicar un poco el tema de la delincuencia. En cambio de comportamiento hay un patrón distinto, ¿ah? Porque yo recuerdo, cuando yo era un joven adolescente, hace mucho tiempo, uno también veía operativos de este tipo, a lo mejor en Providencia, quizás también en el centro de Santiago, y yo recuerdo, en ese momento, y la gente que está en la casa se va a acordar, que tenían unos pañitos y hacían, en cosas de segundos, un nudo y ¡pum! Ahora se enfrentan a Carabineros, se resisten, no les quieren entregar las cosas. El caballero, incluso, salta, digamos, poniendo en riesgo su vida y se resiste hasta el final, hasta que llegan cinco funcionarios de Carabineros. Entonces, hay una actitud algo más desafiante. Hay una actitud de menor temor a la presencia de la ley. Discúlpenme que se lo diga, teniente, con todo el cariño, pero uno también habla desde la óptica del ciudadano común. Y uno, cuando veía operativos de este tipo hace 20 años, las personas escapaban, trataban de salvar lo que podían, y había un temor, un temor a la presencia del Estado de Derecho, que hoy día, yo no sé si porque son extranjeros algunos de ellos o no, pero hoy día hay una actitud desafiante, como, no, no, no te voy a entregar, como si el carabinero fuera un cualquiera de a pie. No, el carabinero representa el Estado de Derecho en ese lugar. Sí, mira, José Antonio, las generaciones cambian, obviamente, y por eso también sus policías van cambiando y adaptándose. Aquí, obviamente, tenemos personas que han llegado a diferentes partes del mundo y que, obviamente, vienen consigo una serie de elementos culturales. Yo, hace tampoco, no muchos años atrás, estaba en la primera comisaría central y realizábamos toda esta clase de procedimientos y veíamos diferentes realidades. Algunas personas que, obviamente, veían solamente la presencia de carabineros y escalían rápidamente del lugar y se disponibilizaba de manera inmediata el espacio público. Habían otros que, sin duda, de igual manera, se enfrentaban a carabineros y que, particularmente, en ese lugar, es el sector puente. Y ahí es donde, obviamente, también teníamos mucha mayor dificultad y se tenían que desarrollar procedimientos un tanto más elaborados con el propósito de ir controlando esto. Por eso lo importante es que, para mantener estos espacios públicos, hay que generar esta clase de operativos de manera permanente, constante. Y son los desafíos que, obviamente, como carabineros, hemos desarrollado de manera permanente. Para que quede claro, esto no es solamente unos pobres ancianitos que están vendiendo ropa usada. Carabineros tienen otra mirada y los reportajes que nosotros hemos hecho tienen otra mirada e incluso datos de la Fiscalía tienen otra mirada. Datos de la Fiscalía, drogas, por ejemplo, que hemos mostrado en nuestros reportajes. Entonces, me decían también que los lanzazos, en esa zona se produce la mayor cantidad de lanzazos en ese sector. Era un peligro evidente para los peatones, sobre todo a cualquier hora, día, noche. Da lo mismo, Teniente Valdez. Así es. Alta aglomeración de personas, más de dos millones de la población flotante que pasa por la comuna de Santiago, hacia Recoleta, hacia otras comunas. Y, obviamente, a mayor cantidad de número de personas, mayor probabilidad de que se lleguen a cometer esta clase de hechos criminales. Y es donde, lamentablemente, estamos viendo este sector que se tiende a concentrar. Por eso, insisto, aquí lo importante es destacar el accionar que está desarrollando Carabineros con la finalidad de ir recuperando estos pasos públicos que las personas puedan transitar con tranquilidad y con normalidad en este lugar. Obviamente, primero que todo, recuperando este espacio que decimos nosotros que está ocupado por el comercio ambulante. Y, de igual manera, ir enfrentando y atacando todo lo que se vincula con el tema del microtráfico, el narcotráfico. Personas que andan portando armas blancas, por ejemplo, que las utilizan para cometer estos delitos que tú bien señalas que son los lanzazos, los robos por sorpresa, intimidación incluso. Y es por ello que destacamos esta clase de funciones que son de carácter permanente por parte de Carabineros. Hoy en día, conglomeramos dos prefecturas, que son la prefectura norte y la prefectura central, que están desarrollando estos esfuerzos, obviamente, mancomunados. Pero cada una de estas prefecturas, de igual forma, desarrolla esfuerzos permanentes día a día con el propósito de ir controlando esta clase de esfuerzos. Parece que una...